Saludos para Esteban Valenti, pues ya vos ya escucharon, buen día, ¿qué tal? Bien, buen día. Carlos Ramella, buen día. Buen día, ¿qué tal? Benítez Artú, ¿todo bien? Muy bien, buenos días. Y Francisco Fay, que vuelve a ser nuestro invitado en esta mesa. Buen día. Después de 11 horas de interpelación, la Cámara de Senadores aprobó ayer por 16 en 29 una declaración en la que se considera satisfactoria la explicación dada por el Ministro de Economía, Fernando Lorenzo. Ustedes saben, el miembro interpelante fue el Senador Pedro Bordaberri, quien había convocado al Ministro para consultarlo por el déficit fiscal, la evolución de la inflación, los problemas de competitividad y el valor del dólar, y por la existencia de dos visiones distintas sobre el manejo de la economía dentro del gobierno. Uno de los puntos en que se centró el debate fue el manejo de la inflación. Bordaberri acusó al gobierno de maquillar incluso el índice de precios al consumo. Consideró en particular que la estrategia desplegada por UTE a fin de año, esa compensación a una enorme cantidad de clientes, derivó en un descenso del número de la inflación, un artificio para cerrar el año con un número mejor al que se esperaba. Lo de diciembre no era real. Si vemos la inflación de enero y febrero, volvimos a la tendencia de crecimiento. Y eso no es bueno, porque esa medida, ese recurrir a esas cosas, el darle esa aspirina cuando hay fiebre, para que se le vaya el dolor, pero para no bajar la fiebre, no hace bien, porque afecta la credibilidad, deja la sensación de que no se puede atacar la causa del problema y por ende se atacan sus resultados, que van a volver recurrentemente. A su turno, el ministro Lorenzo rechazó estas consideraciones de Burdabert. Ni se maquilló el dato de inflación, ni hubo ningún artificio sino un argumento conceptual para desplegar esta política. Y se va a repetir, sí, se va a repetir. Y lo único que va a implicar, entonces, es un cambio en el perfil estacional del comportamiento de la tarifa de la empresa eléctrica, como ocurre otras tantas veces en toda vez que se quiere hacer algo positivo sobre este tema. ¿Quién empieza? Los escucho. Vamos con intervenciones cortas en una primera ronda. ¿Les parece, Esteban? Tú querías empezar. Bueno, yo creo que la interpelación que por primera vez, además la seguí, no digo integralmente porque es imposible, fue 11 horas, pero buena parte a través de Internet, con muy buena calidad de la transmisión y además con buenas imágenes, etcétera, tiene partes positivas y partes que no lo son tanto. La parte positiva es que expone concepciones muy diferentes. Yo te escuchaba hoy hablando con un economista, con Lema, escuché otros, yo creo que lo que quedó claro es que tanto desde el punto de vista... El economista Aldo Lema, por ejemplo, también el economista Javier Deod, decían que les había parecido muy interesante el nivel de la discusión que se dio en el Senado y que la interpelación había sido en ese sentido constructiva y además les permitía constatar que había una serie de coincidencias básicas. Bueno, las coincidencias son elementales, es decir, es como decir, sí, sí, en realidad estamos en el Uruguay, hay cosas que ya se han incorporado a lo que es la visión universal y que no, no, no me parece que ello ha agregado mucho. Yo creo que sí, la parte positiva es que se vieron dos concepciones muy diferentes de cómo manejar la economía, de su impacto, comparando realidades, porque no es que el interpelante es un partido recién formado que no tiene ninguna responsabilidad y el otro es un gobierno que hace ocho años. Por lo tanto, a mí me parece que está claro que hubo dos concepciones, dos maneras de mirar el país, dos resultados diferentes y dos formas de entender los resultados y eso me parece un hecho positivo. Después queda otra parte, ¿no? Enseguida vemos la otra parte. Pancho. ¿Sabes que creo que es un ejercicio importante para todos? Me parece que era para todos los actores, digo, ¿no? O sea, tanto los que interpelaron como los interpelados. Creo que mostró a un equipo económico coherente en su forma de ver las cosas, que mostró a una oposición mucho más, y sobre todo a Bordaberri y al Partido Colorado, más a fondo en temas que son, en definitiva, los sustanciales. Si algún equipo, más o menos, como la gente hay de este gobierno, es justamente el equipo económico. Este, ¿no? No el de la OPP. Entonces, en ese sentido, enfrentarse a este equipo económico procurando arrojar luz sobre tres temas claves, que son el déficit, la inflación y la competitividad, que son los tres temas que van a estar, además, seguramente en la campaña electoral. Bueno, creo que es un ejercicio sano para todos y no es tan sencillo encontrar alternativas, si bien existen, por supuesto, y ya pasan por el gasto público, pasan por el tema del déficit fiscal, pero quedó claro sí que hay dos concepciones y que el ejercicio en sí creo que le hace mucho bien a todo el mundo, porque el nivel del debate como que subió un poquito y eso es bueno para todos, ¿eh? Bueno, yo, es un tema que me resulta siempre críptico, el tema de la economía, es decir, como todas las cosas, veo que siempre hay dos bibliotecas, tres, y es difícil, yo realmente... Bueno, venís de una especialidad en la que las dos bibliotecas son la norma. Por eso, por eso, por eso. Por suerte, mirate alguna disciplina que hubiera una sola. Si vale la digresión, yo me estoy sorprendiendo de que casi todas las disciplinas, aún las que se pretenden más subjetivas y científicas, siempre hay dos bibliotecas. O más, o más, y a veces más. No, no, digo, creo que por lo que pude ver, o por lo que pude leer, me parece que el debate fue de un nivel elevado, eso realmente es satisfactorio de los dos lados, ¿no? Con argumentación profunda. Hay algunas intuiciones que uno tiene, a lo bruto, ¿no? Que son buenos. Se ve que el tema económico no viene tan fácil como venía, y me parece que uno tiene la impresión que el Ministerio, el equipo económico, está haciendo, preparando el cuerpo un poco para esa situación, y me da la impresión de que algunas de las medidas tomadas hacen eso, ¿no? Es decir, buscan eso. Y creo que la oposición está apretando en ese punto porque sabe que pueden venir momentos de menos holgura que las que ha habido hasta ahora. Hay una cosa que me parece interesante destacar, no de esto específicamente, sino alguna cosa que ha planteado el Ministerio de Economía sobre la modificación de las políticas sociales, haciendo hincapié en que no puede ser solamente, digamos, a fondo perdido, sino que tiene que apuntar a la inserción en los aspectos laborales y educativos. A mí, desde este punto de vista nada técnico que yo tenga, me parece una cosa muy importante. Puede ser que las razones por las que lo plantea el equipo económico no sean las que a uno más le preocupan, digamos. El problema no es solo el gasto de plata, sino es el efecto social. Pero es bueno que ese tema se haya planteado, ¿no? En algún momento. Carlos, ¿tú primera intervención? Yo creo que para evaluar y entender esta interpelación de ayer hay que tener claro que nunca se pretendió hacer una interpelación. Acá lo que se quiso hacer fue un llamado a sala, al ministro, pero el ministro no concurrió. Pasaron, creo que, varios meses. Y entonces la medida única de obligarlo a concurrir era esta. Porque en el fondo acá no se le iba a interpelar por discrepar. Acá se le iba a preguntar por las mismas advertencias que el ministro hizo en los meses de diciembre y enero. No para sorpresa de todos, pero sí eventualmente para sorpresa de algunos propios frenteampistas que negaban esa realidad. No nos olvidemos que cuando la oposición era la que señalaba estos aspectos, el ministro Astori, Masoyer, gente de su grupo, fue el que salió a reconocer públicamente que la situación fiscal era delicada, que la inflación era la preocupación mayor, que había una situación de competitividad peligrosa. O sea, no se venía ayer a juzgar al ministro, sino, como se dijo siempre, a pedirle aclaraciones y explicaciones sobre esa realidad que él mismo denunciaba y las medidas que pensaba o que tenía previsto adoptar y las proyecciones que se podían dar sobre esos datos bastante, no vamos a decir alarmantes, pero sí preocupantes. Como dijimos alguna vez acá, hace varios meses ya, esa luz amarilla que empezó a prenderse en algunos indicadores económicos. Creo que en ese sentido el ministro contestó lo que podía contestar. Hubo más evasivas que otra cosa. Creo que uno tiene que tener en cuenta que contesta lo que puede y calla lo que políticamente no es correcto. Entonces, no dice tan claramente las mismas cosas que dijo en la prensa en alguna oportunidad en el Parlamento, en un ámbito político y obviamente rodeado de sus compañeros, muchos de los cuales le tiene muy poca simpatía. Hay algunas cosas que dejo para la próxima intervención que de todas maneras hay que mirar un poco más a fondo. El ministro declaró ayer que en Uruguay no hay atraso cambiario. Es una de sus grandes declaraciones. Dijo que el dólar vale lo que debe valer. Yo creo que es un tema que no soy experto, pero hay que analizar con mucho cuidado. Eso me recuerda, antes que lo recuerdan otros, declaraciones del año 81, del año 99, del año 2000. En muchas oportunidades donde vivimos esta realidad de hoy, que Uruguay era más caro que Nueva York, más caro que París, más caro que Buenos Aires, más caro que San Pablo, y sin embargo no hay atraso cambiario. Este es el país más caro del mundo, pero no hay atraso cambiario. Ya sabemos cómo terminaron esas realidades anteriores. Otro tema del ministro que me pareció muy flojo y que habrá que analizar quizás en un tema posterior, es cuando frente a la inversión proyectada por Antel, solo dijo que el presupuesto del ente autónomo lo hace el ente autónomo y hay previsiones que esto todavía no está previsionado. Cuando lo que se pretendía, evidentemente, en el diálogo era una impresión más profunda sobre la lógica sustancial y formal de esta inversión en cabeza de un ente autónomo. Volvemos a Esteban. Bueno, yo escuché atentamente las exposiciones y quiero afirmar algo que me parece sustantivo. Si el equipo económico puede aplicar y aplica esta política, es un equipo económico, ha demostrado una gran coherencia. La exposición de ayer que hicieron tanto Lorenzo como Vergara demuestra una coordinación extrema y una visión tanto desde el punto de vista de los problemas concretos como su relación con la estrategia que tiene el país. Todo eso es posible porque el presidente de la República, que es el responsable último de toda la política, la lleva adelante. Vamos a entendernos claro. Yo no me voy a poner acá a lavar las manos de ese aspecto y lo quiero subrayar. El presidente de la República es el que impulsa en última instancia eso, también que el cuadro del acuerdo con Astori para, digamos, la dirección de la política económica. Ahora, yo creo que lo que se dio ayer es una catarata de información por parte de ambos jerarcas del gobierno sobre cuáles son los elementos de base de la economía uruguaya ensamblados en un discurso coherente, en un discurso que a mí me dejó además algo que yo creo que cualquiera que lo siga le deja, la tranquilidad, esa tranquilidad que llevó la inversión del 14 al 22%, porque esa prueba es la prueba de fuego. Cuando alguien tiene que poner la mano en el bolsillo o la chequera y ponerse a poner plata tanto en el Uruguay como en el exterior, que es lo mismo, ¿lo qué hay? Es un juicio de absoluta confianza y escuchando a ese equipo, yo desde el punto de vista de la gran orientación económica, de la marcha del país, de lo que importa, yo me quedé extraordinariamente tranquilo. Ahora le voy a crear una impresión como izquierdista. Yo me sentí orgulloso, profundamente orgulloso de la coherencia izquierdista, de izquierda, del discurso de Lorenzo y de Vergara, desde el punto de vista de algo que... ¿Dónde, por ejemplo? En toda, en toda. El discurso, la relación estrecha e indisoluble entre la política económica y las políticas sociales, entre el trabajo como elemento clave aún de las políticas sociales. clave, clave, clave. Es decir, no se trata de subestimar el impacto de emergencia de las políticas sociales, sino el hecho de que sin políticas sociales, sin trabajo como elemento central, sin ocupación prácticamente plena, no hay... Y educación. No, no, ni que hablar de educación. No estaba planteado, yo estoy de acuerdo que en el futuro cualquiera que quiera hablar de estrategia en el Uruguay y de inmediatez tiene que hablar de un solo tema. Hay que saber elegir la educación. Esa es la prueba absolutamente de fuego que tiene hoy el Uruguay. Y creo que ayer, si nosotros en otros ámbitos de la acción nacional tuviéramos esa coherencia, esa clareada hacia dónde vamos, esa flexibilidad para no atarse a un modelo, sino atarse a una política y a instrumentos diversos, y esa capacidad profesional, quiero decirlo claramente, una de las cosas que la izquierda debe aprender y aprendió a los golpes, no todos, es que ser ministro de Economía no lo hace un ama de casa. Ser ministro de Economía exige capacidades, pero ser ministro de todas las cosas. Quiero volver a la época que en el Frente Amplio a la gente para los cargos de gobierno cuando éramos oposición se los elegía no por qué sector pertenecía, sino por sus capacidades políticos técnicas y profesionales. Los tres problemas que se plantearon ayer van a seguir estando y eso en definitiva es algo que también queda luego de la interpelación. El tema del déficit fiscal no está ni cerca de arreglarse, es cierto que el ministro explicó que había un 0.8% del Producto Bruto Interno que correspondía a una cuestión excepcional como el tema de la energía, pero el problema de la matriz energética es un problema grave del Uruguay que no se ha resuelto en estos años. El tema de la competitividad del país ni cerca está o estuvo la explicación del ministro de que pueda el dólar subir, sino que por el contrario es una herramienta esencial para bajar la inflación y así quedó demostrado, por tanto va a seguir un dólar planchado el tiempo que eso implique para poder seguir sosteniendo la inflación y justamente atado a eso el problema de la inflación no está ni cerca de resolverse, 3.59% en el primer trimestre de este año cuando en realidad el piso es de 4% previsto por el propio Banco Central. Quiere decir que estamos en un trimestre prácticamente llegando al piso de lo previsto para todo el año. Quiere decir que tampoco se va a resolver ese asunto. Los tres temas no son temas que sean acá no hay una argumentación que sea es culpa de la izquierda en el sentido de que ellos son malos y que hay unos buenos esa lógica un poco primitiva y muy extendida que muchas veces impone parte de la izquierda en el razonamiento sino que son problemas macroeconómicos serios que responden a una lógica en donde el gasto público pero no el gasto social sino el gasto público en general por ejemplo este tipo de cosas de los proyectos de inversión hacen que haya una fuerte demanda una fuerte demanda interna generada desde el Estado y que implica que hay una presión muy fuerte a la alta de los precios que estamos en una inflación de las más altas de América Latina. Yo quiero insistir en este tema del cambio porque es fácil decir bueno ahora después de 8 años decir bueno nos equivocamos habría que decirlo nos equivocamos en el tipo de políticas sociales que se aplicaron me parece que es un tema que habría que plantearse pero tampoco es fácil cómo cambiarlas o sea porque decir simplemente bueno hay que priorizar la organización laboral y la educación no significa que haya un plan coherente de cómo hacerlo y de hecho es muy difícil cambiar de caballo en la mitad del río porque cuando uno arma todo un sistema como es el Mides para una función de distribución de ayudas económicas en fin otros programas accesorios pero esencialmente es la transferencia de recursos económicos no es fácil cómo estructurar eso para ligarlo al mundo del trabajo y al mundo de la educación me parece coincido con Esteban que sobre todo el tema de la educación es clave es el punto central de la vida del país y me preocupa que dos periodos de gobierno de frente amplio pasen sin que sobre eso se logre una modificación pero por ejemplo a partir de razonamientos como ese a ti no te convencen los números que se dieron ayer sobre la caída de la pobreza y de la indigencia porque el ministro señaló la pobreza cayó a 13% de las personas en 2012 y la indigencia pasó de 5% en el año 2004 a 0,5% o 0,6% en el año pasado yo digo una cosa creo que ya lo he dicho no quiero aburrir pero el tema de medir las situaciones sociales en base a cifras estadísticas a mi me parece muy relativo básicamente porque las estadísticas se arman tomando parámetros que son determinados políticamente qué es ser pobre qué es ser indigente cuánto dinero si yo le transfiero 5 mil pesos por cabeza 5 o 6 mil pesos por cabeza deja de ser indigente aunque siga viviendo en el mismo Cantegril aunque siga no teniendo trabajo aunque sus hijos sigan sin ir a la escuela digo entonces esa cifra cuando uno ve el Uruguay si uno se moviliza en barrios que no sean estrictamente costeros uno lo que ve es que sigue existiendo enormes sectores de pobreza y que sobre todo tenemos un problema de marginalidad cultural de gente que sus hábitos de vida los excluyen de una inserción laboral común ese es un problema social y las cifras no lo cambian eso yo como primera cosa no descarto que hay profesionalidad y cierta coherencia en el equipo económico son los únicos o los pocos en el gobierno que pueden ser calificados de esa manera por eso es buena la arenga de Valenti que se vuelva lo que supone que se dejó a designar gente por condición profesional y no por cuota política creo sin embargo que el equipo económico con toda su profesionalidad y coherencia pone sobre la mesa una realidad acepta y justifica de esa trilogía que marcaba Francisco de déficit fiscal atraso cambiario de inflación que claramente no debía ser tal como es hoy y creo que acá ellos por falta de consistencia por falta de coherencia en definitiva o por la imposición de la prédica de compañeros más radicales y más de izquierda han desaprovechado 7, 8, 10 años de bonanza total de un país que ha recibido inversiones como nunca y que ha crecido como nunca y hoy estamos con números amarillos sin haber concretado reformas sustantivas y fundamentales en áreas esenciales de la actividad nacional ayer el ministro cuando hablaba del déficit fiscal señalaba lo contrario digamos porque indicaba por ejemplo que una de las razones del nivel de gasto es lo que se ha invertido en generación de energía eléctrica que decía en el fondo reducirá el déficit fiscal en el largo plazo porque son inversiones que permitirán deslindarse de las variables climáticas que el año pasado influyeron en el aumento del gasto puede haber explicaciones como esa puntuales donde haya habido una inversión pero yo me refiero a la inversión que se refiere Sartú y que ve Doña María por la calle acá falta inversión en educación en seguridad en salud en todos aspectos en infraestructura Uruguay se está quedando sin carreteras o sea no se precisa ser ministro de economía basta actuar en cualquier actividad nacional voy mucho para el interior pasa que no voy solo a Punta del Este voy a Interior Profundo la ruta a Punta del Este está muy linda pero el resto la 8 por ejemplo hasta 33 es impecable la ruta 5 está bombeada por los camiones y parece el puente de la barra en vez de una ruta pero bueno no voy a discutir Valente y contigo cada tema que hable permíteme seguir con la audiencia no es cierto no es cierto no es para discutir entre ustedes también o tenemos que revisar el contrato no vamos a cambiar el nombre nos pidieron menos discusión entre nosotros yo estoy dando una explicación no 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 menos discusión entre ustedes no menos superposición por supuesto queremos que discuten yo lo que señalo es que el país ha tenido 10 años de bonanza y hoy estamos con alertas amarillas en el área de la economía lo dijo Lorenzo no lo dice Ramela entonces esa realidad en un país que tuvo la bonanza que tuvo sin haber realizado cambios y mejoras sustantivas en los indicadores más trascendentes de un país que son educación salud seguridad y demás más allá que hayan hecho una o dos centrales térmicas o lo que haya sido me parece que es un hecho a destacar y cuando me dicen que no hay atraso cambiario es una falacia porque el atraso cambiario el valor del dólar depende de manejos macroeconómicos que el gobierno hace para anclar la inflación porque si se le dispara la inflación se le disparan otras cosas entonces estamos dando vuelta a la misma noria después de 8 años de bonanza y no hemos hecho la reforma ¿dónde está la madre de todas las reformas la reforma del Estado? ¿dónde quedó la reforma del Estado? no hay reforma ninguna o sea que se gastaron la plata con planes la mayoría de ellas asistencialismo con mucho clientelismo político con muchísimo clientelismo político y no hicieron lo sustantivo esa es la realidad que surge de esta situación que el ministro reconoce en definitiva y pone sobre la mesa yo quiero yo quiero decir una cosa pero Ramela más allá de que las estadísticas gusten o no gusten no tiene no registró que un tercio de los que eran pobres hace 10 años no lo son de que uno de cada ocho han quedado la gente la miseria no lo es de que el país ha crecido como nunca en la historia todo eso es casualidad él lo que toma es una radiografía totalmente parcial donde le pone una paleta para que salga una mancha en la radiografía y la corre la paleta ¿no? ese es el mecanismo que tiene cuando en realidad no escucha la otra parte no escucha el hecho de que en todo en un mundo en un mundo donde están prendidas todas las luces rojas y desde el año 2008 con intermitencia están prendidas el Uruguay creció por arriba del promedio de América Latina por arriba del promedio mundial y por arriba del promedio histórico del Uruguay donde ellos partido colorado y partido nacional pero vamos a ser justo 99% de ustedes los colorados gobernaron y el país no crecía era decadencia hay una cosa para que quiero contestarte una cosa que ya dijiste para yo no hablé todavía yo no hablé una sola no, dos hablas bueno vos hablas mucho más no, lo que quiero decir es que no todo es un problema de cuánto se gaste me parece que es un problema cuando se discuten los temas económicos parece ser un tema cuantitativo y bueno más inversión en esto el gran problema es qué se hace con la plata particularmente en el tema educación por ejemplo es decir acá hay una cosa que me parece errónea sí hay una cosa errónea que es pensar que la educación se mide por la cantidad de edificios por lo que se haya invertido en edificios lo que se hizo lo que no se hizo la educación lo esencial de la educación es otra cosa es la transferencia que se hace de conocimiento y eso no es una cuestión solo de plata Carlos breve cuando Valenti me preguntan qué me fijo yo me fijo que más del 50% de los estudiantes que entran en secundaria no terminan que los cantegriles que los cantegriles son más grandes que nunca que la gente que está en la exclusión social es más que antes que la inseguridad es mucho mayor pero si uno va a algunas comisarías del país le dicen que tienen un solo móvil para no sé 200 manzanas o 300 pero además no tienen nafta para ponerle ese también es el país eso también es el país de primera eso también es las cosas que hay que mejorar para que hay mejores y el país ha retrocedido enormemente en sentido como retrocedió Montevideo como ciudad que es una mugre impresentable como es una mugre impresentable un dato nada más cierro un dato obviamente bajó la pobreza del 33% del 2004 al 13% previsto no, 33 según el INE al 13% previsto hoy en día pero como también bajó la pobreza que es algo que nunca va a terminar de admitir la izquierda entre el 86% y el 95% que estaba en el 46% y bajó al 15% si pudiéramos ponernos de acuerdo en que el INE siempre es la misma fuente y dice las cosas igual no, no lo reconoce porque hace un rato dijiste que los partidos blanco y colorado hicieron un país no, no estoy hablando de la economía no, dijiste que bajó la pobreza que hicieron las cosas bien ahora estos 10 años y que antes se dejó el país postrado no es verdad entonces vamos a empezar a decir las cosas como son y ahí vamos a avanzar mucho en el debate para todos y ahí vamos a empezar